Hola. Ok. Estoy así. Dice. Dice. Rajo. Me subió son su fluido. Y me sigue en el sexo, aunque te haga el amor. Mi nena más oquita, me da placer, que le dé dolor. Yo también te doy, que lo mejor es lo que tú quieras. La cama es una selva y estoy buscando encontrarme en la piel. Y cuando duerme, le pido a Dios, ya te lo anhelé. Que siempre te me cuide en todo lo que sé. Y esa se recuérdame a conocer a que estés, que suelte la mía. Te encontré, tú eres mi gloria. Volvería a ti, aunque me quede sin memoria. Solo yo puedo besar en tu piel el celular. Que sin ropa veo, ya te deseo. Tú me pones a volar y yo te pongo a temblar. Ese toto museo, en tu agua puseo. Toda Chanel, su blusa, cae como el atal.